Bueno, hace un mes hicimos un concierto, lo más de bonito, en el Bar Memorias, con mi compadre Rudy Márquez. Rudy Márquez tenía muchas baladas lindas en la década de los 70s y 80s. Y bueno, eso es lo más romántico que nos viene a Latinoamérica. Voy a hacer una canción en homenaje al compadre Rudy, excelente talento y gran cantante. No sé si ustedes lo recuerden, él tenía éxitos como el amar y el querer, ¿cierto? La de casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y tenía otro que era tú, Ana María. Todas esas canciones. Voy a cantar la que hice a dúo con Rudy hace un mes y dice así. Será que te llevaste algo de mí el día que te fuiste? Será que estaba acostumbrado a ti, por lo que yo estoy triste. Será porque la noche es larga. Será, será porque la noche es fría, por lo que estoy desvelado, por lo que estoy desvelado. Será porque te he dado todo y yo no me quedé con nada. Será, será porque yo puse el alma en ti. Y tú jamás te enamoraste de mí. Y tú jamás te enamoraste de mí. Será, será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste. Por lo que ahora estoy triste. Será, será porque yo puse el alma en ti. Y tú jamás te enamoraste de mí. Y tú jamás te enamoraste de mí. Y tú jamás te enamoraste de mí. Será, será seguramente por eso, por lo que ahora estoy triste. Por lo que ahora estoy triste. Por lo que ahora estoy triste. Por lo que a honra es mi triste.